hola buenos días cómo estás cuál es tu nombre buenos días mi nombre es norida torres norida mención a me un baile típico de san andrés shot it qué bien gracias buenos días cómo estás cuál es tu nombre pero tengo a mí yo sé que tengo pero es cortitico mención a un baile típico de esta región el polco que bien vamos bien hola cómo estás cuál es tu nombre pero mención a mi maile típico de la región hola buenos días cuál es tu nombre pero pero una pregunta mención a me un baile típico de san andrés jumping polka a todos les gusta el jumping polka gracias hola buenos días cuál es tu nombre no cuál es tu nombre jennifer jennifer menciona un baile típico de san andrés que me guste el reggae bueno el reggae hace parte de los géneros pero de pronto el calipso y bueno también a bueno y en intergracia y usted amigos un baile típico no ninguno dice que ninguno bueno